No quiero perderte de vista Si quiero ver esos huesos Arráncate los restos del viejo veneno Ya no te quiero ver Perder, dañar tu cuerpo Deja ya ver tu brillo de nuevo Y sentir que estás aquí 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 Si crees que te han atrapado Te puedes escapar en el próximo alto Sacúdete el fantasma que te estás confiando Hoy vamos a romper el horror del pasado Os dije a mover esos huesos Arráncate los restos del viejo veneno Ya no te quiero ver Perder, dañar tu cuerpo Deja ya ver tu brillo de nuevo Y sentir que estás aquí 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 ¡Oh! 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 Sentir, que ya andas por aquí, y sentir que estás aquí, y sentir que estás aquí. Sentir, que ya andas por aquí, y sentir que estás aquí, y sentir que estás aquí.